Vale chicos, desde hace unas semanas me pedís que suba mis tácticas de la 4-3-3-2 que es la que usaba el Barça, la del MCD y los dos mediocentros y es la táctica que llevo usando los últimos FUT Champions y me va genial ¿Qué es lo que más me gusta de esta formación? Sobre todo la superioridad que tienes en el medio campo los bandas que están muy abiertos y sobre todo eso, el llegador porque a uno de los dos mediocentros les pongo que suba y siempre llega por sorpresa, en este caso Valverde me fue del Locos este FUT Champions, no sé si metí 15 goles con él y ya veis que todos son ahí entrando por sorpresa, sobre todo haciendo el desmarque manual así que nada, os he enseñado las tácticas, las instrucciones espero que os mole el vídeo, que le dejéis un me gusta que suscribáis para más y si me queréis ver en directo jugando FUT Champions estoy todos los fines de semana en Twitch este golfo como el que me recono el Camp Nou, el cabrón bueno, pues eso, ahora os he enseñado las tácticas y nada más, creo que está todo dicho vamos al lío chicos chicos, ya subí el tutorial de compra de FIFA Coin por si queréis verlo, lo tenéis en la descripción y nada, yo me metí 300.000 monedas así que si queréis comprar vosotros para este FUT Champions, adelante el tutorial es muy sencillo y la página es rápida y fiable así que nada más chicos, si queréis comprar FIFA Points o juegos digitales también tenéis en EVA, el link en la descripción y el tutorial, nada más, os dejo con el vídeo vale chicos, ya estamos en la play, este es el equipo con el que jugué el último FUT Champions, sí que antes tenía a Kevin De Bruyne por ejemplo, que era la hostia como llegador y lo vendí para no perderle muchas monedas de cara al Black Friday el medio campo de este FUT Champions fue un poco low cost y un desastre entre Fred y Bruno Fernández que es el que tengo para adelantarse, no me marcaron ni 4 goles así que este FUT Champions fue un poco eso lamentable, pero bueno que probé jugar con esta formación como un medio campo ya en condiciones la semana pasada tenía a Kevin De Bruyne a Renato, a Alan y me fueron increíbles y el que más me gustó era el de Renato Valverde y cuál era el otro, André André este que lo tenía de MCD uno de la liga francesa, bastante cojillo pero liberaba a Renato y sobre todo a Valverde y esos dos se hinchaban a marcar goles ¿no? Federico Valverde, ya visteis en la intro del vídeo increíble como llegador, me encantó y bueno, ¿qué más? eso, tengo aquí a Walker me pareció brutal y como tenía Kevin De Bruyne la semana pasada pues para darle química y eso ¿no? Joe Gomez, intransferible me salió Fabianski, bueno me salió un rojo pues digo yo, por usar un rojo ¿no? por uno que me toca tengo aquí a Telles, me salió un Mendy por tercera vez, me salió un sobres intransferible Christian Ronaldo es la hostia no lo quiero vender aunque me baje de cara al Bragg Verde es increíble debo las costas malísimo lo tengo por la química y Gelson Martins, pues a ver no es tan malo para lo que cuesta aún marca goles y rápido y tal no va mal bueno, pues hecha la review chicos vamos con las tácticas a ver tácticas personalizadas de la 4-3-3-2 este fin de semana no me fueron tan bien no sé si es por el parche porque los 3 del medio campo eran bastante cogillos quitando a Alan que defiende bien los otros 2 no me gustaron pero eso, quiero probar 4-4-2 que en definitiva es con la que mejor ataco sí que defender me cuesta porque la gente se encierra tanto macho que todos los partidos son iguales y creo que les cuesta más defender a dos delanteros que a uno aunque bueno la 4-3-3 esta con el llegador funciona bastante bien vale, como ves le tengo anchura 5 profundidad 5 tengo profundidad 5 desde que tengo a Walker porque corre y recupera la posición si no tendría 4 porque te pillan un triangulazo y a tomar por culo vale, equilibrada repliegue no vale de mucho porque se te meten muy atrás tampoco me gusta y esto solo lo pongo cuando voy perdiendo solo poner presión constante aunque dicen que es mejor presión fuerte cuando hacen un mal control y tal pero bueno que equilibrada esto es para salir de principio vale, estilo ofensivo aquí me gusta si voy ganando poner posesión que se juntan y tal posesión como la formación de Pep pues posesión y balones largos para salir rápido si vamos perdiendo también funciona bien lo de rear más rápido sí que no lo he probado pero de primera salimos así equilibrado, equilibrado anchura 5 siempre lo dejo en 5 porque ya los dos de las bandas ya están muy abiertos jugadores en el área le tengo 5 o sea los 3 de arriba y los 2 medio centros sí que si tengo uno más cojo como esta semana que fue Fred pues puedo jugar con 4 y que solo suba Bruno Fernández pero bueno ya os digo cuando tenía el medio campo Renato y Valverde haciendo los desmarques manuales con el L1 bajaba Cristiano al medio campo y subía siempre uno rompiendo y es increíble y como casi todo el mundo juega con 2 medio centros porque el MC aún no aporta mucho yo tengo 3 que roban balones y tal me gusta tener los 3 que sean box to box pues siempre solía ganar en el medio campo vale luego corners lo tenía en 2 pero voy a poner 3 porque siempre me cubren a Cristiano Ronaldo porque es el único que siempre se la mando él pero bueno le pongo 3 sí que remato muchos corners pero no soy capaz de marcar goles tío me van fuera muchas veces no sé dirigirlo bien y faltas 2 me da igual porque la saco en corto pues eso esto es como lo llevo yo así que lo he dicho podéis ir si necesitáis remontar podéis poner balones largos presión fuerte presión constante posesión si os gusta pues atacar más despacio y tal pero bueno para tener más salida de balón ¿qué pasa? a veces los me gustan los bandas ¿no? que estén bien abiertos y tal lo que pasa es que a veces cuesta encontrarlos y como que están muy pegados al lateral contrario sí que los fijan y tal y Cristiano Ronaldo tiene muchos más huecos pero no sé igual en las instrucciones debería cambiarle algo estuve probando estas últimas semanas con tirar diagonales entrar al remate y desmarcarse también la diferencia entre entrar al remate y tirar diagonales tampoco lo entiendo muy bien sí que la mayoría de la gente le quita tirar diagonales y pone solo entrar al remate pero bueno yo lo tengo las dos juntas me da igual este es como lo llevo el delantero siempre desmarcarse luego esto es lo importante de la formación el MCD tiene que estar para robar balones el resto da igual no tiene que subir la bola ni tener un buen tiro ni nada ya está que de que se quede ahí fijo y defienda Alan me fue muy bien Kanté me fue muy bien André pues bueno pero no sé el mejor que tuve fue Kanté ahí no cuando tuve medio campo Kanté Pogba y Thomas Parti que Thomas Parti es malísimo por cierto no os lo fichéis y Pogba pues me gustaba bastante de llegador pero ninguno como Valverde y Renato bueno marcaje del centro siempre y quedarse atrás vale el box to box puede ser el que queráis de estos el del izquierdo o el de la derecha como más os guste a uno no le ponemos nada yo le puse marcaje de las bandas para que ayuden a Douglas y a Gelson Martins y al lateral porque yo creo que hay mucho triangulazo la banda este año así que a los dos medio centros les pongo marcaje de las bandas pero bueno si queréis que esté el equipo más ahí más juntito y tal por el medio pues le quitáis marcaje de las bandas y le ponéis marcaje del centro como os gusta a vosotros vale el otro medio centro le pongo adelantarse así que le podría poner entrar al remate o esperar al rechace yo le dejo así para que haga lo que le salga del cipote es más hace la función de MCO y le pongo también eso marcaje de las bandas pero le pongo adelantarse si vais ganando 2-0 minuto 70 queréis ahí pues joder ponéis a este quedarse atrás y a este también le ponéis quedarse atrás o hacéis un cambio y ponéis un jugador con más defensa porque Bruno Fernández no defiende mucho pero cuando tenía Valverde Renato sí que ellos dos apoyaban muchísimo pues eso a uno le tengo simplemente que marcaje a las bandas o marcaje al centro como queráis y al otro que se adelante que es el que le solemos hacer el desmarque manual tal alguna pared que genere huecos Cristiano Ronaldo las bandas y siempre entra solo y la verdad que me he hecho bastante marcar goles con el llegador vale los defensas que corran y poco más yo gómez lo tengo porque me salió intransferible todo el mundo lleva a yo gómez el 99% las personas lo llevan Kyle Walker me costó casi 600.000 monedas pero va increíble me encanta así que no creo que lo venda luego al estrellas lo tengo por química pero quiero hacerle hueco a Mendy así que este fin de semana va a haber cambios va a haber cambios seguro ya os digo lo que pasa es que bueno dependo mucho de los rojos a ver si me sale alguno decente he quedado un oro 3 esta semana después de 3 oros 1 o 4 no sé cuántos llevo simplemente para ver si así me toca algo bueno caerse atrás al atacar y avance siempre en los laterales para que vayan en línea recta pegados a la banda y al portero los proplayers le están poniendo salir a por los centros para los corners y tal bueno yo lo muevo ahí con el joystick y portero libero para los triangulazos que cuando le das tú al triángulo pues que salgan antes y achiquen pues estas son las tácticas y las instrucciones de mi 4-3-3-2 y a ver consejos de jugadores los centrales que sean muy rápidos chicos este año tienen que ser muy rápidos al igual que los laterales los laterales también yo veo importante que tengan alto en defensa y que sepan sacar el balón que no sean como un buen bisaca que tienen creo que dos de pierna mala o no sé vamos que al estrellas tampoco es que saque muy bien el balón con la pierna mala no sé yo es que me gusta que sean laterales habilidosos porque como te pongan la presión que este año está súper chetada es que a mí me cuesta la vida sacar el balón al final acabas dándole un balonazo a Cristiano que al menos las gana porque salta más ya sabéis Cristiano bueno el medio centro este es simplemente para defender ya está no os dejéis aquí muchas monedas yo creo que los que tenéis que dejaros monedas tanto si jugáis con esta formación como la 4-2-3-1 siempre son el delantero y el MCO y ya está y este año yo también veo importante tener centrales rápidos y tal yo sí que a ver la semana pasada tenía Kevin De Bruyne y de llegador iba bastante bien sí que le costaba girar y eso pero yo no sé si por la conexión o porque Kevin De Bruyne no vale lo que cuesta pero no sé con Valverde me fue mucho mejor y con Renato Yves también así que seguramente vuelva Renato y los extremos con que corran tengan skills y sean ágiles y tal pues ya está tampoco os dejéis ahí las monedas Gelson Martins es bastante bueno y es muy barato y Douglas Costa pues a ver es mal y yo lo tengo por la química ya antes tenía a Dembélé por ejemplo que también va muy bien y bueno el descanso ya lo cambio meto Orsic y bueno también os sirve un Adama mismo aquí y bueno Cristiano que os voy a decir de Cristiano para mí el mejor delantero del juego el mejor jugador que he probado es brutal nunca tuve un ratio de goles tan grande con un jugador y me va increíble pues estas son mis tácticas y mis instrucciones chicos tampoco hay mucha historia así que nadie usa esta formación a mí me va bien la 4-2-3-1 me aburre muchísimo incluso cuando voy ganando a veces ya ni la pongo porque intento defender intento ser guarro jugar a los rata y me acaban empatando igual tío no sé no sirvo para para defender para jugar ahí a especular yo soy de jugar al ataque y tal y ahora quiero jugar con la 4-2 también probé la 4-5-1 que le usaban algunos pros y tal pero no me acaba de convencer así probé también 4-2-2-2 como veis aquí tampoco me gustó porque veo el equipo muy partido probé la 4-4-2 la 2 la que tiene los los mediocentros defensivos tampoco me gustó el equipo muy partido así que volveré a mi 4-4-2 de FIFA 20 me copiaré las tácticas de FIFA 20 me da igual que el juego sea diferente que cada parche te cambien la jugabilidad con la 4-4-2 con la que mejor juego teniendo dos ahí dos delanteros arriba para hacer paredes y ya está la gente se encierra muchísimo y jugar con un solo delantero es complicado por eso la 4-2-3-1 no me convence y esta me funciona bien por lo que digo de que entra por sorpresa uno de los mediocentros o los dos si le ponéis a los si tenéis los dos con ataque alto y tal y hacéis paredes pues se suele generar ahí superioridad así que nada espero que os haya molado chicos lo dicho si queréis más tácticas cuando pruebe la 4-4-2 os las puedo subir y ya estaría chicos por cierto hoy quería hacer el sorteo de FIFA Coin pero ya el vídeo se me haría muy largo así que lo haré mañana ya sabéis todos los que compréis en FIFA Coin con mi código PICAIMOVIC me mandáis el order ID del pedido y tal y participaréis en un sorteo de 100.000 monedas que haré cada 15 días o cada mes no lo sé así que mañana tendréis el primer ganador entre todos los que me mandasteis un correo que habéis comprado y tal en la página así que nada venga chicos nos vemos mañana en un nuevo vídeo un saludo no se enoje nomás no se enoje nomás